Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma, su culpa confiesa. Mil veces me pesa de tanta maldad. Mil veces me pesa de haber obstinado tu pecho rasgado, oh suma bondad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Yo fui quien del duro madero inclemente te puso pendiente con mi limpiedad. Por mí en el tormento tu sangre vertiste y prensa me diste de amor y humildad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Y yo en recompensa, pecado a pecado. La copa he llenado de iniquidad. Mas ya arrepentido, te busco lloroso, oh Padre amoroso, oh Dios de bondad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón e indulgencia, perdón y piedad. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, Perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Perdón y clemencia, perdón y piedad. Extiende por el mundo tu reino de salvación. Oh cruz fecunda fuente de vida y bendición. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Impere sobre el odio tu reino de caridad. Alcancen las naciones el gozo de la unidad. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Aumenta en nuestras almas tu reino de santidad. El río de la gracia apague la iniquidad. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. La gloria por los siglos, a Cristo libertador. Su cruz, su cruz, su cruz nos lleve al cielo. La tierra de promisión. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Al vernos, nos maltratan, gritan a nuestro lado. Si es probado en Dios, que Él les ponga salvo. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Los grandes nos acechan, sujetan nuestras manos. Señor, Señor. Señor, no quedes lejos. Señor, no quedes lejos, y ven pronto a ayudarnos. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? 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 Oh Dios, te busco, y no respondes. Día y noche te llamo, malvados me acometen. se aburran de mi llanto. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Mis huesos se dislocan, la muerte está llamando. Señor, ven a ayudarme, me tienes en tus manos. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? ¡Oh, dulce Jesús mío! Perdón, 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 perdóname Dios mío, perdón, perdón, olvido mi extravío. ¡Oh, Dios de amor! Olvida ya mis culpas. ¡Oh, dulce Jesús mío! Perdón, perdón, perdóname Dios mío. Perdón, perdón, perdón. A tiempo que escuchaba tu dulce voz. ¡Oh, Dios! ¡Qué tierno me llamabas! ¡Oh, buen pastor! ¡Oh, dulce Jesús mío! Perdón, perdón, perdóname Dios mío. Perdón, perdón, perdón. No. Mas yo insensato inicio, vil pecador. con bárbaro desprecio pa' que tu amor oh dulce Jesús mío perdón, perdón perdóname Dios mío perdón, perdón con grito arrepentido vengo Señor de haber ingrato herido tu corazón mi amor mi amor mi amor mi amor perdona tu pueblo Señor perdona tu pueblo perdónale Señor perdona tu pueblo Señor perdónale Señor no estés eternamente enojado perdónale Señor 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 Perdona tu pena, Señor Perdona tu pueblo, perdónale, Señor Por las heridas de pies y manos Por los azotes tan inhumanos Perdónale, Señor Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdónale, Señor Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdónale, Señor Por los tres clavos que te clavaron Y las espinas que te cruzaron Perdónale, Señor Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdónale, Señor Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdónale, 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 Señor Perdónale, 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 perdónale. Yo no sé por qué mi Jesús murió por mí en una cruz. Si soy hombre menor que Él, no merecía la salvación. Mas por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Mas por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Como cordero fue llevado al matadero para morir. Y mis pecados, mis rebeliones, las cargó allá en la cruz. Mas por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Mas por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Y con su sangre derramada, me dio la gracia para vivir. Vida nueva, ahora tengo, porque el Señor me liberó. Mas por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Mas por amor, entregó su vida en una cruz. ¡Suscríbete al canal! Hoy iniciamos el camino cuaresmal En el desierto el Señor purificará A los que quieran caminar la senda de la conversión El Señor los ayudará A los que quieran caminar la senda de la conversión El Señor los ayudará Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Conviértanse de sus caminos Dice el Señor Y crean en el Evangelio que les doy Preparemos nuestras almas Para el convite pascual El Señor nos ayudará Preparemos nuestras almas Para el convite pascual El Señor nos ayudará Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente A la forma que quiere el Señor La ceniza no cambia nuestro ser Él eres tú Y soy yo el que debe cambiar Con el ayuno y oración La penitencia y el perdón El Señor nos ayudará Con el ayuno y oración La penitencia y el perdón El Señor nos ayudará Al recibir la ceniza en la frente Al recibir la ceniza en la frente Yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor La ceniza no es magia, no es poder, solo es un signo de nuestra fragilidad Del polvo somos ya, polvo tenemos que retornar Por el pecado de Adán Del polvo somos ya, polvo tenemos que retornar Por el pecado de Adán Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiere el Señor Un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiere el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor